¡Ganzaki! ¿Eh? Gracias por ese momento. Tengo algo que decirte. Al parecer volvió a la normalidad. Y eso también. Mi mamá me acaba de decir... Que resulta que soy un híbrido mestizo entre vampiro y su cubo. Me lo ocultó hasta que tuviera la madurez sexual suficiente. ¿Eh? Finalmente evolucioné al encontrar mi pareja perfecta en ti. Min, ya sonan los senos. También se debía a eso. Ya veo. Entonces, por ahora mi alimento principal es el semen. Así que sigue haciendo... ¡Primero deja de ser tan tonta!